Transportistas en la modalidad de triciclos de los municipios de la frontera sur bloquearon las entradas y salidas de la unidad administrativa del gobierno estatal en Tapachula para exigir la destitución del delegado regional de la Secretaría del Transporte Jesús Alonso del Rosario Franco y su personal. Los transportistas se postraron primeramente a las afueras del edificio gubernamental donde denunciaron las presuntas irregularidades. Juan Carlos Domínguez Cancino, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones y Transportistas de la Costa Soconusco y Frontera, solicitó la limpieza total de funcionarios del transporte regional y su personal presuntamente corrupto por abuso del poder, pidiendo colocar a funcionarios capacitados para atender a los sectores. Las demandas que se van a presentar ahorita y se está haciendo ya el documento y se entregó precisamente antier solicitando la intervención del subsecretario de gobierno de esta región para el efecto de que se llamara al secretario de transportes, ingeniero Fabián Stradecoz, para que atienda las demandas de los transportistas organizados, de los ciudadanos, de las ciudadanas que se dedican a esta loable labor y denunciar las irregularidades en que está recurriendo el delegado de transportes Jesús Alonso del Rosario Franco. ¿Cuáles son estas irregularidades? Una de las principales irregularidades es la poca atención que le está dando a las y los ciudadanos que solicitan con él una audiencia. Nunca tiene tiempo, nunca se encuentra en la delegación y si los hace esperar hasta mediodía no los atiende. En fin, es una serie de irregularidades y cuando los atiende actúa en forma prepotente y abusiva. Esto se refirió a que las autoridades de la Secretaría del Transporte implementan operativos a los transportistas legalmente permisionados, por lo que los trabajadores del volante han solicitado la ayuda a la organización y cuando hay reuniones el delegado se porta de una manera prepotente, aseguró al entrevistado. Permiso, dice él que es falsa y dice él que el gobernador también es falso su trabajo, entonces lo que él firma en su momento es falsa también, esa es una palabra que yo le doy, porque ese señor se está pasando mucho desrespeto sobre nosotros. Ahora, como yo decía, él no quiere que trabajemos, que nos mantenga y que nos dé un trabajo excelentemente como conforme es. Como yo no sé leer, pero más que nada se debe respetar a uno de los más máximos, los más máximos que tienen más edades, como yo tengo 60 años.